...Madrid por 2 a 1 ante el conjunto soviético del Chernomores de Odessa en partido de ida de los 16avos de final de la Copa de la UEFA disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 70.000 espectadores El Real, actual campeón del torneo, tuvo muchos problemas para doblegar al conjunto soviético y eso que el primer gol llegó en el minuto 1 del partido ahí tienen a Butragueño que se revuelve y Gordillo que lanza y bate por el lado izquierdo al meta Grisco Observen en la repetición como el balón llega a Gordillo despejado por un defensa soviético Todo un jarro de agua fría para el Chernomores que no se amilanó y empató enseguida Vamos a ver una falta de Sanchís Ahí la tienen y enseguida saca y vean qué gran tiro de Vagapov que había salido dos minutos antes en sustitución de Spiclin Ahí lo tienen Esa es la repetición, era el minuto 7 de partido Tras estos goles tempraneros, el encuentro tomó ya el cariz de un típico choque copero presión madridista y fuerte defensiva soviética El empate beneficiaba a los visitantes que acumularon hasta 8 hombres en su área en muchas fases del partido Pero el Madrid lo intentó En el minuto 19 vamos a ver una pared butragueño Hugo Sánchez Quien finalmente no va a llegar al remate Ahí tienen a través de todo el campo Hugo Sánchez, butragueño, pase de tacón De nuevo Valdano, Hugo Sánchez ahora que no va a llegar Y el centro final de butragueño sin consecuencias Y ahora una buena jugada del delantero centro madridista Centro de Valdano lo sacó un defensa soviético de la bota de Hugo Sánchez Ahí la tienen internada por la derecha Pase de butragueño a Valdano Y Valdano que centra y apunto a Hugo Sánchez de conseguir el tanto En el minuto 38 otro ataque local casi con los mismos protagonistas El centro será de gordillo y el pase butragueño es de Hugo Sánchez Pero el jugador blanco no acertó a marcar Una buena ocasión de butragueño Los soviéticos realizaron tímidos contraataques Como este llevado por el centrocampista Cherbakov Con pase final a Morosov Que logra a Ocho Torena atajar Lo intentó una y otra vez el Real Madrid Sin éxito Sus internadas sobre todo por la izquierda Llevadas por gordillo Pero no pudo superar en el primer tiempo La sólida defensa visitante Con 1-1 acabó la primera mitad En la segunda de salida Adelantó sus líneas el Chernomores Para intentar sorprender con un gol en frío al Madrid Ahí tienen un fuerte tiro de vagapó Era el minuto 46 Enseguida respuesta madridista Minuto 49 Pase de butragueño a Hugo Sánchez Que centra para que Valdano pique Y para Grisco Un minuto después Pase en profundidad del mexicano Y una buena ocasión para butragueño Poco a poco el Chernomores Se quitó de encima la presión del Real Madrid Y a partir del minuto 60 Los soviéticos se estiraron Aunque tímidamente Pasulko va a realizar Después de esta jugada Una bonita jugada personal Regateando a tres contrarios Su tiro lo atajó sin problemas Ocho Torena Y quizás cuando mejor jugaban los soviéticos Llegó el gol de la victoria local Posiblemente en el único fallo de la defensa ucraniana Ahí lo tienen Toca Hugo Sánchez No aciertan Kovacs y Ploskina Y Valdano muy oportuno Marca el 2 a 1 Veamos la repetición Y el poco entendimiento Entre Kovacs y Ploskina Muy oportuno Valdano A partir de aquí Buscó el Real Madrid con Ahínco Un tercer gol que le diera seguridad Para el partido de vuelta Vamos a ver la más clara ocasión Aparte de los goles Minuto 77 Pase de Hugo Sánchez Y fallo de Valdano Solo ante Grisco Pobremos repetido Ahí lo tienen En este segundo tiempo El Real Madrid acusó el esfuerzo Y los problemas para salvar la defensa soviética Un buen tiro de Butragueño Pero ya los jugadores del Cherno Mores Dejaron pasar el tiempo Pues este resultado de 2 a 1 Favorece sus intereses De cara a un partido de vuelta Que se presenta muy difícil para el Real Madrid Será dentro de 15 días En Odessa Una ciudad de grato recuerdo Para la afición madridista Allí hace 12 años Consiguió García Ramón El apelativo del gato de Odessa Veamos una última oportunidad Del Real Madrid Jugada de Santillana Y un tiro flojo De Maceda Final Real Madrid 2 Cherno Mores 1